Se voltearon los papeles. Por primera vez la desaprobación de Francia Márquez es más alta que la de Petro. Solo un 27.9% de los colombianos aprueban el liderazgo y la gestión de la vicepresidente según la encuesta en BAMER de mayo. Mientras el gobierno Petro atraviesa uno de los mayores escándalos a solo nueve meses del gobierno, las encuestas hablan. La vicepresidente Francia Márquez se enfrenta a su mayor desaprobación del 59.5%, un poco más baja que la del presidente Gustavo Petro que cerró con 59.4% a mayo de 2023. Márquez solo cuenta con una aprobación del 27.7% según la más reciente encuesta en BAMER. La medición arrojó que la edad de los colombianos entre los que tienen los mayores índices de impopularidad se encuentra entre los 25 y los 34 años con un 65.9% y le siguen quienes tienen entre 34 y 44 años con el 62.6%. De acuerdo con los resultados de la encuesta, la vicepresidente aún cuenta con el apoyo de una buena parte de la izquierda del país. El 59% es espectro político la aprueba, mientras que el 35.2% de esta la desaprueba. Sus declaraciones frente a la primera línea, sus respuestas hostiles frente a los cuestionamientos que se le hicieron en su momento por cuenta de sus viajes al exterior y en helicóptero podrían ser los principales motivos que llegaron a los colombianos a no sentirse representados en su figura vicepresidencial.